De mi parte, en este acto se dijo lo que corresponde decir en una fecha tan emblemática para nuestro pueblo, en una fecha en que memoria, verdad y justicia se resume con un nunca más, nunca las luchas son en vano y la voz del pueblo soberano se va a hacer oír hoy como ayer y como mañana frente a cualquier acontecimiento que desvirtúe el lugar que la gente, el pueblo debe ocupar en nuestra historia y en nuestra sociedad. Muy contento de poder participar después de un buen tiempo otra vez acá en este lugar que es muy caro a nuestro sentimiento, ¿no es cierto? Porque es un lugar donde siempre nos encontramos los 24 de marzo y realmente con gran alegría porque ver realmente y sentir lo que sentimos hoy en la representación de las distintas escuelas, de los chicos, eso nos marca que estamos haciendo bien las cosas y que seguimos por el buen camino. Como bien lo decís vos, es caro los sentimientos del pueblo argentino, de los traildetenses en particular, si lo podemos decir así. Nada, es un día muy particular porque logramos instituir en Argentina el 24 de marzo, como el Día Nacional de la Memoria, que nos permite reflexionar lo que significó la última dictadura civil militar, pero también sus alcances y muy particularmente este 24 de marzo nos llama profundamente a reflexionar ciertos comportamientos y patrones sociales en términos económicos y de comunicación que nos debe hacer reflexionar aún más. Yo creo que el año pasado festejábamos haber recuperado la democracia en su aniversario 40 y también festejábamos, entre otras cosas, haber erradicado la violencia como forma de práctica política y hoy tristemente vemos que se empiezan a repetir algunos patrones que nos tienen que alertar y hacer reflexionar. Yo creo que, bueno, el acto de acá de traildeta es un bálsamo, digamos, de esperanza en función de que la máxima autoridad municipal se pone al frente de lo que significa todas estas conquistas durante los últimos 40 años y reforzar la necesidad de seguir discutiendo y mejorando nuestro sistema democrático es fundamental. Así que la verdad que es un aliento de que las figuras políticas tomen el rol que les corresponde en esta coyuntura y estén a la altura de las circunstancias. Así que muy contentos de participar de este evento. La verdad que un trabajo muy lindo que hicieron los alumnos, los chicos, los docentes. Un enorme trabajo y en términos del mensaje creo que fue muy claro también. Así que nada, muy contentos de participar en este acto acá en traildeta. Estamos conmemorándonos los 48 años por la memoria, la verdad y la justicia. Esta fecha muy cara a los sentimientos de todos los argentinos que nos retrotrae a lo peor de la dictadura militar, a este terrorismo de Estado, a personas justamente torturadas, desaparecidas. Y creo que como pueblo nosotros tenemos que recuperar esa memoria y nada mejor que hacerlo como hoy de esta manera, donde nos encontramos con quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, hijas e hijos, familiares, amigos, pero sobre todo también desde los establecimientos educativos, honrar la memoria, poder hacer el traspaso generación tras generación de lo que es la historia viva de nuestra Argentina, pero por otro lado todo aquello que no debemos hacer como sociedad. Me parece que es importante poder trabajar fuertemente, por esto también quiero agradecer especialmente al cuerpo directivo, docentes y alumnos de la EEP número 1011, Madre García Alcira Reynoso y por otro lado también a la EEP 996, Edmundo Oliva, quienes fueron las organizadoras de este emotivo acto. También destacar la participación y la presencia porque es un día de emociones y de sentimientos que he encontrado a todos desde algún lugar, nos ha tocado vivir esta historia nefasta. Y destacar la presencia de don Julio Florentini en él, a todos y a cada una de las víctimas, a Héctor Chávez y al querido amigo Marco Fleita de la agrupación que sean hijos que trabajan y luchan a diario, ¿no? Por seguir manteniendo viva esa memoria, por seguir trabajando por lo que nuestra sociedad implica, pero por sobre todas las cosas para que se haga justicia. Me parece que eso es importantísimo destacar junto a familiares y amigos de cada una de las víctimas que se han hecho presentes en este acto. Gracias. 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 Gracias.